Llegué a la casa de Mauricio y la verdad es que es un imbécil. Por fin nos vamos a conocer en persona porque nos conocemos solamente por las chavistas de sexo. Así que, además, acompáñenme porque esto va a ser una tura grande. ¿Me quedaste bien? No, gracias por recibirme. Oye, ¿primera vez que abrías tu moto? La verdad es. Creo que toda la gente conoce un poco más allá de los deportistas, pero muy poco de mi moto. Mucho, pero tu mamá. Sí, claro. Tenía 8 o 9 años. Mi mamá también tenía 9 años. En ese tiempo mis amigos eran huecos. Eso fue súper raro con tu madre. Me acordé de los meses anteriores que tuve. Mucha gente no sabe que tuve... Oye, hablemos un poquito de los inicios de tu vida. No, 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 no. ¿Tú eres de Wynn? No. Ya. Cuéntame, los primeros años de Wynn... ¿Cuánto me muero en bicicleta? ¿Cuándo viene el primer acercamiento como al fútbol en serio? No, no. Yo nunca estuve con mi padre. Ya. Soy sin papá. Vete ahí. A ver si te hace sentido esto. Mirá qué bonito. Entre los profesores decíamos... Ya. ¿Quién se puede poner con una luquita o con 500 pesos? Un sándwich de jamón y queso. Increíble. Lo dijo todo. Ya no. Ya no.